muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir primero que nada ofrecerles una disculpa porque pues no les pude hacer el prevídeo del evento es el evento principal de esta 4.5 la razón es que bueno teníamos mucha información darle chino teníamos información de otras cosas lo que sí puedo decirles vale y quiero mostrarles es lo siguiente vale tenemos ya vale que va a valer la pena pues que se nos haya perdido por así decirlo esa información vale tenemos por aquí lo guardé por acá vale ya tenemos la build de arlequino vale os quiero poner eso como dato para respaldar la disculpa que obviamente les tengo que dar porque pues no hice el vídeo a tiempo de pues básicamente el evento nuevo pero por lo pronto ya tenemos la build de arlechino de muchas formas pero bueno eso se lo puede traer en otro vídeo no es terminación de spoiler hoy recuerden chicos que cuando este vídeo está saliendo en la noche vamos a tener prácticamente el sorteo de este mes así que si usted quiere suscribirse todavía hasta tiempo recuerden que solamente participan que ellos sean de paga en twitch o en youtube recuerden que youtube es el botón de unirse y en tu mente suscriptores vale y es obviamente la versión de paga solamente es aproximadamente como dos dólares y medio algo así no solamente son 50 pesos mexicanos para que viven en méxico y en dólares por supongo somos dos dólares y cacho vale bien o tres no recuerdo exactamente y en primero que nada vamos a ver la información del evento vale para poder participar es nivel 20 vale las reglas pues obviamente vamos a obtener ganancias algunas cositas que te voy a explicar el evento va a durar 15 días aproximadamente obviamente ya tiene unos días adelantados tiene como 23 con lo cual va a durar unos 16 días tenemos por acá deberíamos tener también su información vale del evento vale el 3 del 14 hasta el 3 del 18 a 9 se meta lo que no termine hasta el día primero del mes que viene o sea de abril así que estamos bastante un poquito lejito de esos días con lo cual pues bueno da bastante tiempo para que hagamos el evento que es lo que tenemos que hacer simplemente venir aquí aquellos que no lo han iniciado y si lo han iniciado pues obviamente voy a pagarles un poquito de texto no me voy a poner a ver todo esto porque obviamente ya lo hice quiero explicárselos vamos a venir aquí a la sede de favonius rápidamente vale no me voy a meter en tanto rollo simplemente vamos a bajar aquí vamos a encontrar a lisa en la parte de abajo vamos a hablar con lisa nos hablar de que quieren tiene un pequeño trabajo para nosotros vale para que sepan donde lo va a encontrar no me voy a poner el texto de lisa hablando porque vamos a estar mucho vale posterior de ello nos va a llevar a una zona de monsta donde vamos a estar volviéndonos el harry potter de turno vale aquí tenemos a lisa voy a parar de activar vídeo por aquí y voy a la siguiente parte bien luego de haber platicado con lisa nos va a traer a esta ubicación de que básicamente está del lado derecho de monsta donde pues nos va a explicar lo de las pociones y las chucherías vale vamos a pararle aquí porque no queremos ver y si chacha de ella vale a partir de aquí nos va a pedir que manipulemos el caldero que es donde vamos a hacer ciertas mezclas aquí nos va a dar la información de que podemos hacer ciertas mezclas recuerden que cada una de estas mezclas trae ciertos valores dobles así como su estatus vale y bien aquí tenemos o podemos determinar los estatus de diferentes opciones como constitución fuerza agilidad de intelecto carisma y equilibrio que nos van a favorecer más adelante pues también tenemos que tener un índice máximo es decir alcanzar el índice máximo para que podamos sacar una posición de tomo nada un límite en el cual podemos alcanzar fuera de ese límite hacia allá no nos interesa pasarlo nos interesa conseguir esto y sobre todo lo más importante es que al revisar estas piezas abajito de color que no me deja poner el mouse sobre ella porque se borra donde dice chile y en especial abajito dice el tipo de el tipo de flor o fruto que es vale eso nos va a pedir luego en otras pócimas más adelante ya mezcladas las cuales lo van a ser más poderosa y obviamente van a cumplir los requisitos de lo que no de los personajes que no lo pidan y obviamente vamos a ganar más dinero vale es lo que nos interesa en este jueguito vale por ahora aquí pues nos da la opción de rotarlo si queremos rotarlo tatatata vale perfecto ahora no vamos a rotar vamos a ponerlo aquí traten de llenar siempre todo vale en este caso al principio del juego es bastante mejor darlo completo vale si no lo pueden llenar con un espacio que quede no pasa nada vale podemos ponerle neutrales lo que sí interesa es que aparezca esta barra moradita vale ponemos rotación tratamos llenarlo lo más posible qué es lo malo de hacer esto que obviamente no se va a ir completamente hasta el último nivel en este caso con lo cual pues bueno aquí como podemos ver estos frutos nos están dando resistencia y nos están dando calidez pero si nosotros quisiéramos calma y otra cosa pues vamos a buscarlo pero por ahora solamente vamos a darle esto vamos a darle aquí podemos borrarlo si queremos borrarlo todo de nuevo básicamente borrar aquí vamos a confirmar y nos vota la chingada todo yo quiero nada más poner lo que voy a poner que serían estos de equipo pongo estos ya está vale también me da solamente calidez quiero meter algún otro por acá medio raro pues podemos meter este por aquí hacemos este por acá este aquí y ya nos daría bueno no llega al tope pero nos debería dar más adelante y metemos dos de estas nos daría qué cosa el de calma calma y calidez que son luego los que nos van a servir para funcionar y en nuestra posición por ahorita voy a hacer una próxima normal y ya porque no quiero aprovechar la mayor espacio para sacar mayor dinero vale esto es el que a lo mejor al principio yo no lo sabía pero los que están viendo el vídeo pues no lo sabrán tampoco para que lo vayan aprendiendo que voy a insertar le doy a elaborar le voy a quitar esta opción para que no me muestre nada vale ahora si nos hará la poción vale la meter en un frasco único no compréis los frascos que ofrecen no vale la pena dando el mismo efecto vale vamos a darle aquí que te lo voy a enseñar de los frascos nos da el nivel de la posición por ahorita es nivel 4 el máximo es nivel 10 que yo recuerde vale con lo cual a nivel 10 va a ser mucho mejor entre más nivel vayamos teniendo con cada ronda pues nos van a ir dando mejores mejoras en los objetos los cuales estos objetos pues saldrán con nuevas posiciones y obviamente podrán meterse más de ellos pues haciendo una especie de puzzle bien aquí nos pide para venderlo vale a la opción de venderlo acá después venimos aquí vale aquí hay que tener mucho cuidado que no nos ha dado ahorita ella la opción acá arriba pero nos va a salir una opción donde nosotros vamos a poder ver este lo que nos están pidiendo como una especie de reto de pociones que tenemos que conseguir vale poner la venta a ella nos dice tanta vamos a terminar el trabajo actual a dónde nos mandó ahora terminada vale aquí nos sentamos si queremos el ciclo si no queremos el ciclo nos va a salir un librito que van a dar la opción básicamente obtener un informe en este caso vamos hacia arriba porque en la primera casi todo el mundo saca lo mismo vale precisamente el informe de ventas que esto lo que dice paimo aquí es para que obviamente saquemos el mayor potencia para entonces presta atención aquí no importa salimos bastante bien de ventas pero porque puede nuestra primera o ahora nos va a hablar lista alguna cosilla que voy a quitar por aquí bien aquí nos muestra los informes del mercado este primer informe vale que van a salir constantemente no os preocupéis si no le dan a lo que debe ser lo que la palabrita que aparece en color naranjita nos da una pista de que podría ser la mezcla como pueden ver aquí va a salir la posición principal en este lado de arriba la primera luego va a salir los dos elementos que la van a complementar se acuerdan que les dije que los frutos o frutas traían como una especie de bonus extra o estatus secundario pues ese estatus secundario en el que vamos a buscar al mezclar vale para que obviamente nuestra posición se vendan y obviamente se vendan a los del informe y sirvan bastante mejor lo mismo aquí por ejemplo la doña florería y obviamente si cumplimos estos retos pues nos van a dar más dinero y vamos a crecer más rápido vale la doña florería bosta está buscando una manera sus plantas crezcan rápido mejor y se mantengan durante más tiempo entonces acá que queremos si hablamos de que mantenga más tiempo debe ser resistencia vale por lógica y el restaurante y se busca que sea combate o se debe de ser fuerza y resistencia o sea vamos a buscar una poción que dé fuerza una vez que ya nos enseñó eso pues nos va a dar lisa la opción de cultivar plantas ojo y tengan mucho cuidado en esta parte porque no es necesario que ustedes cultiven siempre de las mismas plantas o sea o dos veces la misma planta con una que tenga en el jardín del mismo tipo es suficiente vale en este caso le damos recolectar pues bueno ya teníamos algo aquí vale aquí vamos a poner una distinta esta del medio no la pongan sinceramente la pondría en una extra pero al final porque por ahorita nos hace este es el comodín vale las neutrales son comodín para ponerse en espacios que son muy pequeños vale en este caso vamos a cultivar el de fuerza porque necesitábamos y aquí debe haber uno de resistencia recuerden que la parte de arriba de las florecitas te dice el tipo de elemento que es vale explica para que puede plantar las este por ejemplo es de resistencia este de fuerza y este de movimiento o velocidad vale con lo cual bueno ya tenemos aquí puesta la de resistencia pues vamos a buscar una de fuerza vale porque lo que nos pedían para esta ronda mucho cuidado escoger el ingrediente si se os equivocáis poder cambiarlo nuevamente pueden pueden cambiarlo dándole clic a otro y aceptar vale no pasa nada pero una vez que ustedes salgan en esta pantalla no lo deberían poder cambiar valenturía vale aquí de recolectar no ver corta ahí ya no lo puedo recolectar y nos explica otra vez lisa aquí vamos a ir con esta chica que no las ponen que esté la vendedora mucho cuidado con esta vendedora porque es un poquito sucia tramposa vale a qué me refiero con que su gente la posa bueno vamos a verlo bien bien ya una vez hablado y comino es el comercial de lo que nos habla de ella como pueden ver aquí aparecen maceteros mejoras de alquimia vale esto es lo que les interesa las pendejadas de acá no las compren no las compren aquí dice claramente todos los frascos especiales proporcionan los mismos efectos positivos ya compren el que más les guste uno a chingar su madre vale lo demás no lo compren porque es desperdiciar mucho dinero solamente escojan el que más les guste si les gusta el corazón pues el corazón si les gusta el que parece una pinga abultada pues bueno la pinga abultada el que les gusta o un especie de line pues el de la animal pero no lo compren al principio no vale la pena vale pero si nos vale la pena los maceteros porque porque a mayor macetero mejores plantas a las mejores plantas mayor plata vale para terminar el evento por ahora ya compramos el primero y ya nos dan prácticamente el inicio del evento está muy bonito de hecho esa parte me gustó está guapita lo típico de paimon el dinero le fascina el dinero a la cabrona vale y aquí ya nos piden pues bueno los retos esto nos pueden lograr el primer primer día pues yo ya los hice mi otra cuenta secundaria son fáciles solamente van a hacer lo siguiente vale voy a mostrar una primera ronda vale aquí aparece el manual hito de negocios que es donde ustedes van a prácticamente terminar el día vale y van a recoger ciertas cosas por ejemplo cultivar alquimia ventas vale alquimia es donde mezclas aquí checamos el nivel entre más nivel pues obviamente nos dan más dinero más cositas hasta un nivel 15 yo he llegado hasta el nivel 9 vale aquí nos explican básicamente nuestras pociones que hemos ido sacando vale las mejoras y cómo lo sacamos y aquí nos muestran pues lo que hemos ido ganando este ciclo es súper importante sobre todo por el dinero que vamos a ganar bien vamos a plantar ahora sí la planta que nos hace falta puesto que ya compramos una tercera vale vamos a ir aquí vamos a poner la que nos hacía falta que era ésta vale recolectando no me da la opción de recolectar porque obviamente todo era pasado el día bien una vez que eso acabe vamos a venir aquí al manual y vamos a darle porque ya no se puede vale próximo ciclo vamos a ver si me da ver si me dejan por aquí vale si me deja poner otro y opciones de mejoras vale esto de aquí es súper importante también el de poción de mejoras es para que tú mejores tus pociones y mientras fue por ejemplo mientras estás haciendo otras posiciones y ésta las tiene en 20 la sube de nivel pues obviamente va a costar más y va a ser mucho mejor por lo cual la gente lo va a pagar más por ahora ahí la tengo porque no tengo otra entonces vamos a la elaboración aquí por ejemplo recordemos que nos hacía falta una de fuerza nos pedía fuerza en este caso es la rojita ahí le puse calidez por ejemplo en este caso y nos pedía resistencia vale resistencia debe ser este de acá aquí le ponemos acá vamos a derrotarle para que no se ocupe todo el espacio vale tienen calidez calma fuerza y me faltaría una yo creo no vale todavía no llego hasta arriba porque obviamente no hay suficientes plantas con lo cual pues bueno vamos a ponerle por aquí una de estas dos para ir llenando huequitos todavía no me dan el superposición pero ahí está ya tengo fuerza y resistencia vale constitución y fuerza entonces elaboró mi posición no me importa que se haya perdido ese pedacito no pasa nada vale elaboró mi posición ahí está mi primera posición ya la envaso la calidez y calma vamos a ver si no los piden la siguiente ronda nos deben decir qué es lo que están pidiendo los como se llama los compradores especiales y obviamente como pueden ver me subió de nivel la planta que significa que no suba de nivel y obviamente va a ir desbloqueando ciertas cosas cuando las plantas llegan a cierto nivel vale aquí no podemos observar mal recuerdo vale las plantas tienen diferentes transformaciones donde lo podríamos checar por aquí no se ve pero ahí están ya no recuerdo pero hay un apartado donde se ve que las plantitas tienen diferentes transformaciones o sea formas que las van dando subiendo los niveles vale ingredientes aquí gracias crisis vale mira aquí como pueden ver aquí tiene otra forma vale la cual pues bueno más de bloqueando al subir de nivel mientras más uses esta plantita pues obviamente te va llegando las diferentes y obviamente al tener diferente vas a poder rellenar más fácilmente como tal los 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 agujeros que sobren y obviamente tener una poción perfecta sin gastar los espacios en cosas neutras bien ya que terminamos esto de aquí o simplemente vamos a darle recoger lo que nos haga falta por acá vale nos falta poner la otra posición pereme a vender me lleva olvida vale aquí ya te dicen básicamente ya me debieron haber dado la olo de las fechas te explican lo que yo expliqué hace un momento poner en venta a la y la puse en venta ya vamos a ver si ya nos desbloquearon otro nada todavía y sin forma de mercado todavía no lo sabemos hay que esperar un día cambiamos el día yo creo que ya lo podemos cambiar le damos próximo ciclo vale nos dan 9.000 como pueden ver si yo hacia arriba y paimo y hemos obtenido un montón que que quiere decir eso que aquí por ejemplo hemos ganado bastante que quiere decir que hicimos una poción muy buena una vez hecho eso ya podemos revisar los informes o deberíamos poder revisar los informes vale donde ya nos aparecen las pociones que necesitamos como pueden ver le dimos al clavo a una de las pociones vale fuerza y construcción por lo cual ganamos bastante dinero ahora nos pide una poción que tenga como principal constitución resistencia y calma cuál es la resistencia recuerden que es la de viento y calma pues es la de fuerza como lo vamos a hacer vamos a valor tratar de hacerla vale para que pues bueno sigamos sacando el mayor porcentaje de dinero ahora vamos a intentar hacerla no sin antes mejorar las posiciones que ya teníamos siempre vayan mejorando sus posiciones que vayan sacando para que obviamente pues garen más dinero bien vamos acá nuevamente aquí me dice de otras posiciones etcétera ahora recuerden lo que teníamos que hacer era una de que necesitábamos una de que tiene constitución verdad tenemos esto por aquí vamos a poner esto por acá para que no nos robe tanto espacio ya tenemos la constitución ahora necesitamos que tenga porque era resistencia verdad en la calidez o resistencia aquí debe estar vale de forma ya está informe arriba vale informes nos pedía resistencia y calma vale resistencia y calmar resistencia y calma resistencia vale ya tenemos agilidad vale nos falta otra de esta flor al parecer nos está comiendo la flor vale ya tenemos resistencia calma y nos falta que no creo que vaya a entrar a menos resistencia y calma ya lo tenemos las dos vale resistencia y calma ya tenemos las dos y con constitución constitución ahora podemos poner por aquí para complementar esto por aquí y nada más yo creo ya no se puede vale apría se me fue a la otra no 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 venga ahí está constitución resistencia y calma ya está ya lo tenemos vale ahora simplemente lo único que tenemos es elaborar y listo vale completamos el envase nos sube obviamente de nivel y ya está el evento básicamente en estos chicos ahora obviamente consiguiendo todo eso ahí me dieron más plantas que obviamente van a servir vamos a seguir haciendo los mismos pasos venta vale antes de terminar el vídeo ya que quiero determinar voy a poner esto ya no puedo poner en venta la nueva si vale poner la venda está está mis tres pociones vamos a ir con esta señorita de acá con el dinero que nos dieron vamos al mostrador recuerden esto de aquí no los compren todavía no los compren no los necesitan vale eso esto si van a servir pero para incrementar el nivel del de la venta vale pero fuera de eso no vamos a comprar otro macetero para seguir produciendo cositas vale la mejor alquímica vale solamente el espacio esto me sirve y nos queda pendiente un macetero vale y sucesivamente vamos a ir haciendo lo mismo hasta que vayamos llegando a mayor nivel y se repite el proceso una y otra vez una y otra vez y eso es el evento bueno chicos obviamente lo que van a ganar en ese evento como pueden ver aquí está es el báculo que este es un báculo bastante bueno de hecho es la versión mejorada de este otro que tengo acá vale por si alguien no lo ha sacado y no lo ha probado vale es el que usa chevrius también chevrius está chevito acá vale ese es el que lanza es la versión mejorada de esta la cual no tiene la restricción que tiene esta pero básicamente es la misma arma con la excepción de que la nueva de evento no tiene la restricción esta que te pide y obviamente reciba una curación sino directamente ya sin estar en el campo se aplica el mismo efecto que esta lanza así que nada chicos y obviamente también dentro de lo que van a ganar aquí van a ganar pues bueno algunas cositas para la red de cateteras sobre todo por aquí si no me recuerdo debe estar también la corona acá está abajo vale y pues nada eso sería todo chicos ya saben protegemos lo más importante la coronilla y el arma yo soy mi chico me despido perdón si se hizo muy tarde este vídeo pero bueno aprovechar ya que estaba el vídeo básicamente el evento activo puedes hacer el vídeo que me despido y nos vemos hasta la próxima